Gracias, compa Hugo. Ahora pedimos al compañero Hugo Godoy de la CTA Auténtica, también autónoma, para hacer tu charla. Buenos días, compañeras, compañeros, compañeres. Señoras y señores, sinceramente estamos muy emocionados. Esas banderas argentinas en sus manos, flameando, nos abrazan, nos dan amor, nos transmiten calor y fuerza y mucha emoción. Por eso, en primer lugar, los trabajadores y trabajadoras de la Argentina, queremos agradecer y una vez más, abrazarnos con ustedes, trabajadoras y trabajadores brasileros. Gracias, señoras y señores. Queremos agradecer enormemente esta actitud política activa de la CUT, porque la solidaridad no es una palabra vacua, es un gesto exponer el cuerpo, exponer la capacidad que tenemos de crear como hombres y mujeres libres, nuevas condiciones políticas para el desarrollo de nuestros pueblos. Sergio, ustedes, ustedes, con esta actitud de abrir el Congreso, de invitarnos, de hacernos partícipes, expresan eso, poner el cuerpo, poner sus estructuras, su pensamiento y su acción plenamente al servicio de los pueblos. Gracias, señoras y señores. Antes de hablar de la situación particular de esta coyuntura dramática electoral que atravesamos en la Argentina el día domingo, queremos entregar a Sergio Nobre, secretario general de la CUT Brasil, un obsequio, un reconocimiento que dice así, en homenaje a la heroica CUT que nació para recuperar la democracia, garantizar los derechos de la clase trabajadora e impulsar la unidad de los pueblos. La CTA Autónoma de la CTA Autónoma de Argentina se reconoce heredera de esta experiencia y abraza a la hermana CUT de Brasil en su 40 aniversario. Sergio Nobre, para ustedes. Y ahora sí, ustedes han convocado a este Congreso para defender la democracia y para enfrentar a la democracia y para enfrentar a las derechas. Este fin de semana en la Argentina tenemos en la elección del domingo los mismos desafíos. Queremos ponerle freno al avance neoliberal capitalista y al neofascismo que expresan candidatos que en la Argentina que en la Argentina hoy están recibiendo a delegados de Bolsonaro de Brasil y a delegados de Vox de España. Eso es lo que expresa mi ley y eso es lo que expresa Bullrich en las elecciones de la Argentina. Por eso es una batalla que vamos a dar en la elección porque los argentinos y las argentinas no enfrentamos a la dictadura genocida para que ahora mi ley no solo la niegue, sino que la reivindica porque quieren repetir sus actos de entrega, de subordinación al imperio, de destrucción del Estado como instrumento del pueblo para la soberanía y la justicia social. Porque estamos convencidos, como lo demostraron ustedes, Sergio, cuando enfrentaron a Bolsonaro, cuando enfrentaron el golpe que volteó a la compañera Dilma, cuando enfrentaron la prisión de Lula y todos juntos y juntas realizamos actos como este en Brasil, en Argentina y en todo el continente para decir Lula libre. Lula fue libre y Lula fue libre por la unidad de ustedes, por la movilización de ustedes, pero también por la unidad y la movilización en toda América Latina y el Caribe. Lula fue libre y hoy los argentinos nos sentimos igual de hermanados para construir con lucha común la perspectiva de defender la democracia. Lo vamos a hacer con el voto el domingo, pero sabemos también que el neofascismo y el neoliberalismo arraiga cuando no somos capaces de profundizar los procesos de cambio y transformación. Emir Zader, en la última visita que hizo a nuestro país y que pudimos encontrarnos con él en nuestra central, decía, y lo repito, la derecha avanza cuando la izquierda no se consolida. Necesitamos consolidar los procesos de transformación, cambio, deliberación, de emancipación de nuestros pueblos, profundizar la democracia, requiere pueblos unidos y movilizados. Gracias, CUT, gracias trabajadores y trabajadoras brasileños por darnos el ejemplo. Gracias, los abrazamos. Gracias, compa.